El Tabernáculo La Voz de Dios, ubicado en la región metropolitana, con su dirección postal, Clasificador 794 Santiago, presenta su programa cristiano. La Voz de Dios en los Últimos Días. Mensajes cristianos que de acuerdo a las profecías bíblicas de Amós 3.7, porque no hará nada que obar el Señor sin que revele su secreto a su siervo los profetas. En el libro de Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a su siervo los profetas. Esperamos que este su programa radial sea una bendición para usted, su familia o congregación donde usted se congrega. Dios le bendiga, oiremos algunas alabanzas y luego la voz del mensaje para esta hora final. ¡Gracias! 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 no es posible, solo creer, solo creer, solo creer, solo creer, no es posible, solo creer, solo creer, solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer. Amén Leemos entonces Apocalipsis 3, 18 O sea, 2, 18 Estoy con el 3 metido Es 2, 18 Y escribe al ángel de la iglesia en Teatira El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego Y pie semejante al bronce bruñido Dice esto Yo conozco tus obras Y amor y fe Y servicio Y tu paciencia Y que tu obra postrera Son más que las primeras Amén Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que toleras que esa mujer Y esa vel Que se dice profetiza Enseñe y seduzca a mis siervos A fornicar Amén Amén Y a comer cosas sacrificadas a los siglos Y le he dado tiempo Para que se arrepienta Pero no quiere arrepentirse De su fornicación Y aquí yo la arrojo en cama Y en gran tibulación A los que con ella adulteran Si no se arrepienten De la sobra de ella Y a sus hijos Heriré de muerte Y todas las iglesias sabrán Que yo soy El que escudriña la mente Y el corazón Amén 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 Gloria a Dios ¿Cuánto dicen amén? Amén Y a sus hijos Heriré de muerte Y todas las iglesias Sabrán Que yo soy El que escudriña la mente Y el corazón Amén Y yo daré a cada uno Según Vuestras obras Pero a vosotros Los que están en Teatira ¿A cuánto no tienen esta doctrina? Y no han conocido Lo que ellos llaman Las profundidades De Satanás Yo digo No os impondré Otra carga Pero lo que tenéis Retenerlo Hasta que yo venga ¿Cuánto dicen amén a él? Al que venciere Y guardaré Y guardaré mi sobra Hasta el fin Yo le daré Autoridad Sobre las naciones Y la regirá Con vara de hierro Y serán quebradas Como vaso Y alfarero Como yo también La he recibido De mi padre Y le daré Y le daré La recompensa La estrella De la mañana El que tiene oído Oiga Lo que el Espíritu Dice A la iglesia Amén 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 Dicen amén Apocalipsis 13 11 Después vi otra bestia Que subía de la tierra Y tenía dos cuernos Semejante A los de un cordero Pero hablaba Como dragón Y ejerce Toda la autoridad De la primera bestia En presencia De ella Y hace que la tierra Y los moradores De ella Adoren A la primera bestia Cuya herida mortal Fue sanada Amén También hace Hace grandes señales De tal manera Que aún Hace descender Fuego del cielo A la tierra Delante de los hombres Y engaña A los moradores De la tierra Con las señales Que se le ha permitido Hacer En presencia De la bestia Mandando a los moradores De la tierra Que le hagan imagen A la bestia Que tiene la herida De espada Y vivió Y se le permitió Infundir aliento A la imagen De la bestia Para que la imagen Hablase Y hiciese matar A todo aquel Y todo Matar a todo el Que no la adorase Y hacía que a todos Pequeños Grandes Ricos Pobres Libres Esclavos Se le pusiese Una marca En la mano derecha O en la frente Y que ninguno Pudiese comprar Ni vender Sino el que tuviese La marca O el nombre De la bestia O el número De su nombre Aquí hay sabiduría El que tiene Entendimiento Cuente el número De la bestia Pues ese número De hombre Pues el número De hombre Y su número Es Seiscientos Sesenta y seis Señor Te amamos Te bendecimos Tú me darás La fuerza La paciencia Para poder tener Estos dos servicios En línea Y que tu gracia Y tu amor Sea bajando Tu misericordia Sea ayudándonos Porque deseamos Cada día más Ser mejores Creyentes Ser mejores Mejores Hombres Llenos Con el Espíritu Santo Como yo escuchaba En la radio Esta mañana Ese varón Que la iglesia Lo que ha perdido Es que la iglesia No está procurando El bautismo Del Espíritu Santo No está procurando De ver el poder Que tú tienes Que tú tienes En tu palabra Yo decía Cuánta verdad Hay Señor Y nosotros Que estamos aquí Creyendo tu palabra Que a veces Dudamos Lo que pueda ser El Espíritu Santo Y cuando el Espíritu Santo Cae en nuestra alma No hay ni un diablo Que nos pueda tocar Aleluya Aleluya Porque somos propiedad Del Dios viviente No hay ninguna puerta Al infierno Que me pueda sacar Fuera No hay ninguna puerta Al infierno Que me pueda vencer Porque estás tú Señor Mira Padre Esta mañana Cuántos hermanos Han sido vencidos Cuántos hermanos Han retrocedido Cuántos hermanos Han caído En el campo De batalla Y ellos no se dan cuenta Que necesitan A uno más poderoso Para vencer A uno más poderoso Para ganar la batalla Que ellos no son Los que van a ganar La batalla Yo no he ganado Mi batalla Mi batalla La ganaste tú Padre Porque tú eres El gran vencedor Padre Aleluya Ven Señor Jesús Esta mañana Si aquí hubieran hermanos O hermanas Que no han recibido Tu Espíritu Santo Baja tú a su corazón Y ahora Padre Y al ver Y al entender Padre Que lo único Que vamos a obtener La victoria Son aquellos Que recibamos El Espíritu Santo Porque para eso Tú enviaste Un profeta Para abrirnos La puerta Y entrar Al milenio Padre Aleluya Amén 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 Gracias 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 Dele gracias Mi hermano Si lo ha recibido Dele gracias Si lo ha recibido Su mente Dígale baja A mi corazón Y ánclate en mi corazón Yo me rindo a ti esta mañana Baja mi corazón Y toma todo mi ser Que no se haga más mi voluntad Sino tu voluntad Padre Aleluya Amén Hágase tu voluntad Padre Yo rindo a mi voluntad Padre Pero queremos hacer tu voluntad Amén Gracias Gracias A cada hermano que estuviera mal esta mañana aquí Padre Llénalo con tu Espíritu Santo Pero permite que Él se rinda Aleluya Te damos la honra, te damos la gloria En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén ¿Cuánto dicen amén hermano? Vamos entonces a ponernos, sentarnos Estamos en tierra derecha Llegando a la tierra derecha ya no hay problema Gloria a Dios ¿Quiénes no han recibido el mensaje de Ticatira? Aquí tenemos una norma Mirando Lo que Dios nos ha enseñado por sus siervos profetas Que toda persona Reciba su literatura Amén Ahora si la lee o no la lee No es culpa mía Amén Él va a ser responsable entre Dios Amén 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 Porque ahí en esa literatura Que va En estos mensajes que Dios nos dejó en esta edad Está el Espíritu Santo Amén Amén Pero no aquí en la mente Tiene que bajar acá Tiene que haber vida acá Amén Y su siervo Para los hermanos que están Veo algunos nuevos Y otros viejos Quiero decirle que Su siervo recibió la comisión En esta edad De predicar a las siete edades Y cuando ustedes ven Los que entienden la Biblia Y cuando Dios Se refirió a las siete edades gentiles Bueno exactamente establecida En una tierra gentil Amén Que es el Asia Menor Amén Pero cuando Dios Le mostró las tierras A Abraham Amén Amén Las tierras que iban a ser Para Israel Amén Están Netamente Esas tierras Son para Israel Amén Amén Pero cuando viene hablando Estas siete edades gentiles Amén Están fuera De los límites O de las tierras Que Dios le dio A Abraham Por lo tanto Creemos Que de entre los gentiles Dios iba a sacar Un pueblo Para su nombre Amén Amén Dios escogió cada edad Según su característica Para cada edad Amén Amén En el tiempo que Dios Iba a revelar Algo espiritual También mostró Algo natural Amén Con la edad Que están hablando Aquí en la iglesia Amén Amén Entonces cada edad Tiene un significado Amén Y como Dios Trabaja en tres Amén Amén En cuatro En liberación Dice en el mensaje El trono Porque fueron cuatro Quirubines Que tenía Guardando el templo Amén Guardando el santuario Amén El león Amén El espíritu de hombre El buey Y el águila Amén Amén Y para Israel Cuando Se posicionaba El arca También Dios Estableció Un orden Amén Tres tribus Al este Tres tribus Al oeste Tres tribus Al noreste Y tres tribus Al sur Y de esas tres tribus Sacaron una bandera Amén Lo cual nos da cuatro Amén Amén Y se cuidaba El templo Amén Y Dios También a nosotros Nos dejó cuatro Amén Nos dejó cuatro Testigos fieles Y verdaderos Amén Amén Dios escribió El libro De los hechos Del espíritu santo No lo escribió El hombre Fueron los hechos Del espíritu santo En los apóstoles Amén Y para cuidar Que ese libro Es verdadero Dejo a Lucas Marco Mateo Y Juan Amén Amén Es verdadera Amén ¿Cuántos creen Que la Biblia Es verdadera? Lo estoy diciendo Que digan amén Fuerte Para que estén Convencidos Amén No es porque Digan amén A mí Tienen que tener Convención En su alma Que Dios Es verdadero Amén Amén Y para eso Usted tiene que Comérselo Amén Significa Sello de Dios El amén Final Y va a estar Tieso Quieto Ahí mi hermano No va a servir De nada Bueno Dios le ayude Amén Usted tiene que Comerse bien El postre Decir que estaba Rico Y para comerse El postre Tiene que abrir La boca Saboreado Y entonces Tiene que Creer esta mañana Que Dios El mismo De ayer De hoy Por los siglos Amén Por eso Que nuestro Hermano Juan Él se presentó Como la voz Amén Como la trompeta Que escuchó Juan Amén En medio De los candelabros Amén Amén Lo vio Lo vio Con el asunto De peluca Sus ojos Como llama De fuego Sus pies Como bronce Bruñido Y mostró La séptupe Naturaleza De Dios Dice ahí Estaba Dios Amén Como juez Amén Amén Pero si Nuestro hermano Juan Siempre estuvo En el seno Recostado Con el Señor Jesús Pero ahora Cuando lo ve En su magnitud Lo ve En su gloria Lo ve En su estado Resucitado Lo ve En todo su poder Dice que cayó Como muerto Nada menos Que estaba ahí La presencia Del Dios Altísimo Lo cual Significa que La presencia De Dios Ningún mortal La puede soportarla Todo mortal Es vencido Solamente Con su presencia Oh Dice el profeta En un mensaje Compañerismo Por redención Si la iglesia Llegara a tener Su presencia No estaríamos Como estamos Porque la iglesia Necesita su presencia Porque cuando En su presencia Adán falló Se escondió Inmediatamente Cuando Adán Cayó en fornicación Cuando tomó A su mujer Antes de tiempo Amén 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 Cuando Adán La tomó Antes de tiempo Se encontró Que él venía Bajando Adán Adán Y ya Adán Sintió miedo Si todos los días Conversaba con él Todos los días Caminaba con él Y por qué Ahora se va a esconder Es porque había Pecado Se había salido Fuera la presencia De Dios Amén 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 Quien de los jovencitos Que llegan Y se No es sinato ya Espérame un poquito Amén Amén Ayayay Me tenés que frenar Un poquito Ah Ojalá Dios Nos ayude Yo dije Que quiero Relazar esta mañana Dos pensamientos Ojalá Dios Me ayude Amén Si no sea Lo que Dios Quiera Amén Yo creo Que lo que Dios Quiere Mejor Que lo que yo Tengo Porque eso Va a ser Vida Entonces Cuando Adán Se encontró Mi hermano Que había fallado Inmediatamente Al sentir La presencia Al sentir La voz Dice que Adán Fue Y se escondió Amén Pero tan pronto Se escondió Se encontró Que estaba desnudo Y también Se cubrió Amén 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 Lo cual significa Que cuando un creyente Falla y cae Al tiro le se excusa Amén O le echa la culpa Al otro Amén Nunca se echa la culpa Al mismo Que él es canalla Amén 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 Entonces cuando Juan Voy a parar ahí un poquito Cuando Juan Vio La gloria Séptu De Dios Ahí estaba Dios Mostrándose En su Deidad Completa Amén Amén Le dijo a Juan Yo soy el primero Amén 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 Hermano Pino Está su esposa Enferma Anda veraneando Amén 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 Oh Dios Lo ayude Amén Dios el mismo de ayer De hoy por los siglos Amén 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 El que estuve vivo y muerto Amén Pero ahora es resucitado Amén Amén Yo tengo poder de la vida y de la muerte Amén 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 Yo soy el que era Amén 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 El que es Amén Amén Presente Amén Y el que ha de ser Amén 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 Yo no cambio Amén Yo no me mudo Amén Yo dije una palabra en el principio Y la sigo diciendo hasta el final Amén 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 Yo puedo decir una palabra Veinte años atrás Cuando me casé O cuarenta años atrás Y hoy día la puedo cambiarla Amén Porque soy un hombre voluble Amén Soy un hombre de pensamientos carnales Amén Pero cuando Dios dijo una palabra Él la cumple Amén Amén Él no falla Amén Somos nosotros los que fallamos Amén 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 perdóname Señor Amén Amén Oh mi hermano Amén Doy gracias a Dios Amén 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 Que cuando Él Me hizo prometer Sin conocer a Dios En el principio Amén Amén Sin conocer a Dios Ni este mensaje Amén De casarme Gracias a Dios que he podido cumplir Yo doy gracias a Dios Porque yo antes era bien carnal Sin Dios somos Solamente Dios entrando No hace cambiar ¿Cuánto lo creen ustedes? Entonces ¿Por qué muchos jóvenes aquí caen? Y aún viejos caen también Porque les falta recibir a Dios Así que deben de preocuparse todos aquí esta mañana El único que nos tiene parados aquí esta mañana El único que nos hace mantenernos fiel Es Dios Y si Dios no ha permitido que yo sea fiel Es que necesito tenerlo adentro Es fallado Es raro Amén Díganme hermano Amén Y esto no lo tomen como doctrina Sino un pensamiento mío Yo puedo aceptar Aceptar en mi mente En mi cuerpo En mi ser Que la mujer pueda fallar Pero no el hombre Amén 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 Y señor Amén Oiga ¿Qué es que está diciendo? Amén Amén ¿Sabe por qué yo puedo aceptar? Eso Porque nosotros lo representamos Amén 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 Entonces cuando hay hombre aquí Carnales Gloria a Dios Carnívoro Amén 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 Y que andan mirando la carnicería ajena Amén 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 Y nunca han podido vivir el mandamiento Amén Amén El mandamiento que Dios dejó establecido No codiciará a la mujer de tu prójimo Amén 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 Yo puedo aceptar que una mujer pueda caer Oh gloria a Dios Pero un hombre no Amén Amén Alabanza a ti Señor Amén 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 Oh que Dios, Dios le ayude Amén 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 Porque lo máximo que Dios hizo aquí en la tierra Fue al hombre Amén 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 ¿Cuánto hombre de Dios habrá esta mañana aquí? Amén Amén Ya hay poquitos, ya me dijeron un poco, amén Amén Ya se chingaron, ya Amén 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 O sea, ya no se sintieron contriñidos, eh Amén Amén Hay poca fuerza Amén 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 Pero quiero decirte, hermano, si has fallado Es que Dios te tiene que demostrar Que sin Dios no somos nada Amén 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 Solo Dios nos puede dar fuerza Amén 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 que ustedes van a Génesis 15 para encontrar que estas siete edades argentinas no están en el plan ni en lo que Dios le mostró a Abraham sino que aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo en presencia como podríamos decir para los hermanos que nos han visto en nuestras reuniones cuando esta Biblia fue escrita fue escrita en pergaminos y el primer hombre que Dios utilizó para que la comenzara a escribir ¿cómo se llamó? Moisés y escribió ¿cuántos libros? cinco libros Amén Moisés escribió cinco libros luego encontramos que empezaron a pasar los hombres que empezó Dios a utilizar y empezaron a escribir libros, libros Salomón creo que escribió tres ¿no es cierto? y si empezamos a ver Jeremia luego encontramos Malaquía luego encontramos Pedro, Juan luego encontramos Pablo que escribió catorce y entonces pero también hay unos pocos que le escribió nuestro hermano Lucas y entonces encontramos que fueron treinta y nueve libros perdón sesenta y cinco libros no sesenta y cinco están equivocados sesenta y cinco libros fueron escritos por inspiración pero el único libro que el Cristo resucitado se paró le mostró a Juan que no era la deidad y dijo escribe al ángel escribe al ángel escribe al ángel escribe todo lo que es yo te escogí para que diera mi segunda venida fue el único libro que encontramos que Dios le puso la firma ¿cuántos pueden decir amén? ¿no están contentos ustedes? era como decir estos treinta y nueve hombres que usé en el principio hasta aquí yo los voy a vindicarlos todo lo que ellos escribieron es verdadero nada es falso por lo tanto esta es mi Biblia mi palabra yo soy el primero y el último amén el principio y el fin el todopoderoso el que estuve muerto y estoy vivo o despierta hermanos amén por eso cuando terminó sus siervos profetas el séptimo mensajero terrenal y el octavo que se juntó en el aire en la montaña del atardecer cuando el terminó de predicar la serie de siete edades de la iglesia y ante la audiencia dice como trescientos cuatrocientos hermanos amén el oro para que Dios bajara amén y vindicara amén estaba las siete edades y él haya puesto ahí al final elías amén elías elías amén amén pero cuando bajó el ángel de Dios en su dedo amén amén en fuego amén bajó a una una parte de atrás amén de una muralla amén y lo escribió amén el dedo de Dios mi hermano amén en lo sobrenatural amén el que vio allá las siete edades amén y puso la séptima edad Branham amén 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 era el mismo Dios de la gloria amén el que escribió los diez mandamientos amén amén el mismo Dios de la gloria estaba escata amén 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 y el mismo Dios de la gloria ahora esta mañana está escribiendo la palabra en nuestro corazón amén 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 no crees no crees amén el la está escribiendo acá adentro amén amén porque se la escribe aquí va a fallar amén quiero que la escribe aquí Señor amén escribe en las tablas de mi corazón amén Amén Amén, dile gracias mi hermano Amén Amén Porque el mismo Dios El mismo Dios que terminó poniendo la firma de esta Biblia El mismo Dios que bajó en el año 90 En la isla de Pasmo Y le mostró toda la segunda avenida a Juan Ahora el mismo Dios en 1961 o 1960 Bajó ahí Y confirmó Que esto es así Dice el Señor Amén No tenga usted duda Amén Tener duda en esta hora Es pecar Amén Es ser un pecador Amén Cualquier cosa Dios puede hacer ahora Porque el Dios sobrenatural Está vindicando su palabra ¿Lo crees? Lo que tú pidas Lo que tú desees Amén Si el Dios real está en ti Amén 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 Y el profeta dice Y esa hermanita con su on-móvil Le pasó el auto al perro Y lo dejó Añijo Amén Perlo sano Y cuando se volteó El perro se dio la vuelta Y salió detrás de él Amén Lo que tú desees Amén Amén Que no nos quede grande el poncho Amén Lo que tú pidas Amén Amén ¿Quién monte te está molestando esta mañana? ¿Qué diablo te está molestando esta mañana? ¿Qué diablo de incredulidad te está atormentando la mente? Y no te está dejando creer la palabra Lo que tú pidas Amén Amén Lo que tú desees Amén 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 Y Salomón estaba pidiendo sabiduría para elegir su pueblo. Y fue tan estimulado, Dios, que le dio dinero hasta que a sobra abundó. Salomón no pidió dinero. Él pidió sabiduría. Lo que tú pidas. ¿Crees que él es el mismo de ayer y por los siglos? ¿Te podías parar esta mañana y decirle, Señor, quiero esto? Necesito que mi vida sea cambiada. Yo no quiero más interponerme en tu plan, Señor. Yo no quiero más estorbarte, Señor. Yo quiero rendirme a ti, Padre. Lo que tú pidas, mi hermano. ¿Quieres conocer el poder de Dios? Lo que tú pidas. Lo que tú desees. Estoy esperando. Estoy dándole a usted su tiempo. Que riegue, 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 mi hermano. Saque esa piedra de duda. Saque esa piedra de acusación. Saque esa piedra que lo está haciendo tropezar. Saque esa piedra de la carne. Bótela, bótela. Bótela, 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 bótela. ¡Aleluya! 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 Cati Rey, no pidió dinero. ¡Aleluya! Hermano Braga, ayúdame. ¡No, Cati! Lo que tú pidas. ¡Aleluya! 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 ¡Pare a mis hijos! ¡Pare a mis hijos! ¡Ellos son para ti mis criados! ¡Aleluya! 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 Y cuando ella vio a sus dos hijos en conversos. ¡Ella no miró a su hermana que estaba inválida y ya tanto tiempo creyendo este mensaje y oyéndolo, no miró su pobreza, él miró algo que ella no lo podía hacerlo. ¡Una hora en paz, Señor! ¡Y ella pidió a sus dos hijos! ¡Aleluya! 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 Eres el mismo de ayer De hoy por los siglos Aleluya Pida, pida mi hermano El Dios sobrenatural está aquí esta mañana Mi hermano Él quiere llenarnos Él quiere revelarse Él quiere mostrarse Él es sobrenatural Aleluya Hermanos casados Hagan votos matrimoniales Junto a tu mujer Si no se han portado bien hasta hoy Hagan un voto Una promesa Sean mejores pozos Mejores cristianos No sea igual que el mundo Aleluya 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 Dígale Señor Yo quiero experimentar tu poder Tu fuego Yo quiero experimentar una vida cambiada Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 Vigile, mi hermana, mi hermana. ¿Dónde ha perdido usted su primer amor? Recuerda, ¿Dónde lo perdiste? Y arrepiéntete. Y ya las primeras obras. Recuerda donde caíste Y restáurame El gozo de mi salvación No quite de mi tu Santo Espíritu Aleluya Amén Donde usted perdió su gozo Donde usted perdió su alegría Donde perdió su don de servicio Aleluya Amén Esa fue la primera advertencia De la primera edad Recuerda donde has caído De donde fallaste Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Yo quiero más de ti Amén Amén ¿Estás listo hermano? Yo te quiero a ti Padre mi alma Te quiero a ti en mi alma Amén Y habitar en tu presencia Venga Para que crezcas tú Aleluya Y cada día sé Que este código sea que lo cantemos con entendimiento mi hermano Aleluya Yo quiero a ti Padre mi alma Yo quiero a ti Padre mi alma Yo quiero a ti Padre mi alma Y hacer ¿Estás como tú? Que te quiero a ti Padre mi alma Y te quiero a ti Padre mi alma Y te quiero a ti Padre mi alma ¡A ti! Padre mi alma Y te quiero a ti Padre mi alma Señor, todo cuando tengo estudios, yo quiero en paz, para que crezca mi corazón, quebranza mi corazón, quebranza mi vida, quebranza mi corazón, 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 que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!